Florecillas del verjén Delicadas al nacer Nunca os pensa el desaliento En el viento al llover Cuando hay nubes y hace frío El sol brillará otra vez Y hay mundo dulce sonrisas Con belleza mostraré Que lleva hoy, lleva hoy, lleva hoy Muchas pruebas en mi vida yo tendré A luchar seremos fuertes Florecillas del verjén Cuando las nubes se junté Y arrecie el vendaval Florecillas nos temáis Cuando os mueva el ventarón He aprendido el secreto Que hoy las flores saben bien Que si nunca, nunca llueve Nunca, nunca creceré Que lleva hoy, lleva hoy, lleva hoy Muchas pruebas en mi vida yo tendré A luchar seremos fuertes Florecillas del verjén Pues si nunca, nunca llueve Nunca, nunca creceré Nunca, nunca creceré Gracias.